En Manatí Medical Center encuentras un hospital de clase mundial. Tu salud merece compromiso. Nuestra facultad médica te ofrece un cuidado de excelencia. Tu salud merece innovación. Tenemos la tecnología más avanzada y servicios especializados a tu disposición. Tu salud merece dedicación. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Tu salud merece a Manatí Medical Center. Las manos que te cuidan. Tu salud merece calidad. En Manatí Medical Center encuentras un hospital de clase mundial. Tu salud merece compromiso. Nuestra facultad médica te ofrece un cuidado de excelencia. Tu salud merece innovación. Tenemos la tecnología más avanzada y servicios especializados a tu disposición. Tu salud merece dedicación. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Tu salud merece a Manatí Medical Center. Las manos que te cuidan. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Estamos transmitiendo en directo desde el Manhattan Medical Center en ocasión de su recién inaugurada unidad comprensiva de epilepsia única en su clase. Aquí se diagnostica y se ofrece tratamientos de avanzada para esta condición. Vamos a conversar con el neurólogo Giancarlo Gervolini, quien tiene mucho que ver con esta unidad y ya nos va a contar su historia. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias. ¿Dónde usted se preparó para ejercer la neurología? Yo estudié en New Orleans, en la Universidad de Tulane. Hice mi residencia y mi fellowship y me había quedado trabajando ahí hasta que Katrina decidió cambiar mi rumbo. Por ende, acabamos aquí en Manatí en 2006. Qué bien, o sea, que ocurrió a la inversa de con el huracán María, que muchos de sus compañeros migraron hacia Estados Unidos. Usted otro huracán lo trajo para acá. Eso es así. Y me cuentan que parte del concepto de esta unidad también fue suya. ¿Por qué? ¿Por qué hacer una unidad comprensiva especializada en este tema? Cuando yo llegué al hospital no había las facilidades para hacer electroencefalogramas. Se estaba subcontratando a una persona que venía hacia los estudios. Yo lo leía y entonces decidimos abrir un laboratorio de electroencefalogramas en el hospital. Al hacer eso, también abrimos una cama en la unidad de neurociencia que monitoreaba pacientes. Pero obviamente eso no era suficiente y pues yo quería que fuese algo, obviamente, mucho más comprensivo, mucho más completo. Hace como cuatro, entre cuatro y cinco años, el doctor David Lozada, que es el neurocirujano que entrenó en hacer cirugía de epilepsia, llega a Manatí. Y pues desde ese momento ya teníamos el norte de que queríamos hacer una unidad para preparar a los pacientes, no solo para diagnosticarlos y tratarlos, sino eventualmente llevarlos hasta la parte quirúrgica. ¿Son muchas de las personas en Puerto Rico que padecen de alguna forma de epilepsia que amerita este tipo de facilidad? Sí, muchos de los pacientes que están en polifarmacia, que tienen dos, tres fármacos que no están controlados, siempre es bueno tratar de localizar si tienen un foco epiléptico. Aparte, en realidad, todo paciente debería tener un diagnóstico apropiado y esta es la mejor manera desde el punto de vista de epilepsia. Claro, y eso es lo más importante de este centro comprensivo, que cualquiera que sospeche o ya tenga un historial y no esté, digamos, convencido de su diagnóstico, aquí le pueden hacer el sentimiento. Eso es correcto. ¿Cuál es el proceso para la persona que venga? Supongamos que le haya dado un ataque u otro esporádicamente. Bueno, lo ideal sería que fuese evaluado por un neurólogo. ¿Que aquí los hay también? Aquí los hay. Aquí se es un neurólogo, eventualmente un epileptólogo, si es un paciente que desarrolla un síndrome de epilepsia. Y pues obviamente se le hacen unos estudios de rigor, un MRI de base, un electroencefalograma de base. Y si se necesitara, pues entonces se solicita para poder hacerle un monitoreo. Usualmente los monitoreos duran de cinco a siete días para asegurarnos que el paciente durante su estadía pueda convulsar y nosotros poder ver si tiene un foco epiléptico o no. Claro, por eso tienen cinco salas distintas, ¿verdad? ¿Con qué está equipada y para qué? En este momento hay cinco cuartos en la unidad. Los cuartos están equipados todos con videos, infrarrojos, fóticos, que son todo lo que se necesita para hacer el estudio. Son camas privadas. Pacientes se pueden, obviamente se quedan en el hospital y se pueden quedar con un familiar dentro del cuarto para facilitar el estadía. El proceso, claro. Y entonces, y pues, están básicamente sin medicamentos, bajo el cuidado de las enfermeras, bajo el cuidado de los técnicos, bajo el cuidado de los médicos y entonces tratando de buscar ese episodio y tratarle de localizar el foco epiléptico. Una vez se localiza el foco epiléptico, al cabo de esos días, ¿qué tratamiento, qué proceso se le somete al paciente? Bueno, el paciente está X días, puede estar los cinco o los siete días. Una vez que complete el estudio, se vuelve a poner el medicamento, obviamente para tratar de evitar que esto le pase en un centro que no esté controlado en su casa o fuera de su casa. Y entonces hay seguimiento con el epileptólogo. Claro, ustedes también a veces pueden hacer un diagnóstico de un paciente que viene con un diagnóstico que no es epilepsia y encuentran que es epilepsia. Definitivamente. ¿Hay ese problema de mal diagnóstico? Sí, hay pacientes que tienen diagnósticos de epilepsia y no necesariamente tienen epilepsia y viceversa. Porque hay un componente bastante grande de lo que son convulsiones no epileptogénicas. O sea, hay convulsiones que son más emocionales y pues eso se ve mucho. Hay muchos pacientes que tienen ambas y este centro, pues obviamente lo que hace es tratar de discernir entre lo que es epileptogénico versus no. En la mayoría de los doctores, ustedes acaban de abrir obviamente, pero ¿cómo van a llegar? ¿Van a llegar referidos por neurólogos o el paciente puede, si tiene duda o quiere una segunda opinión, venir hasta acá? Se puede hacer de ambas maneras. Se puede hacer desde neurólogos que van a estar refiriendo pacientes, médicos primarios que van a estar refiriendo pacientes. Obviamente se necesita algo básico que serían unos estudios como un electroencefalograma normal y un electroencefalograma de rutina. Que eso se lo hacen acá también. Eso se lo pueden, aquí se lo podemos hacer. También un MRI y en algunos casos los planes, hay veces que nos exigen un ambulatorio de 24 horas que también nos hacemos aquí. ¿Y qué tipo de paciente interviene o qué tipo de profesional interviene con el paciente cuando llega? Aquí tenemos un personal de enfermería que está especializado, ya se entrenó para la unidad. Tenemos unos técnicos que también están entrenados para la unidad. Está la señora Ana López que es la directora de los técnicos en la unidad y es una persona que tiene mucha experiencia. Y obviamente pues están los médicos que van a estar a cargo del paciente. Eso es bien importante, o sea que aquí va a estar todo el personal entrenado en esta especialidad y en cómo tratarlo. Porque también hay muchas falacias sobre qué hacer cuando una persona da una convulsión epiléptica, etc. Y no sabemos cuán preparado puede estar otro personal de otras facilidades, pero ciertamente aquí todo el que está tomó ese entrenamiento. Sí, parte del proceso de crear la unidad fue no solo hacer los cuartos, comprarle equipos, sino también entrenar a los técnicos, a los enfermeros, específicamente en esta condición. Y así que todo el mundo está bien entrenado para poder llegar con cualquier tipo de convulsión, con cualquier tipo de problema que traigan los pacientes. Es de sus casos, desde que usted regresó a Puerto Rico, ¿qué ha visto, qué ha podido observar con esta condición en Puerto Rico? La forma en que se trata, si estamos al día en términos de tratamiento, todavía estamos... Estamos mejorando a pasos gigantescos. Cuando llegué en Puerto Rico no había ninguna unidad, eventualmente se hizo una unidad en Imencagua, pero cuando llegué no había nada de esto. Así que muchos de los pacientes terminaban yendo a hacerse estas evaluaciones en Estados Unidos y determinar si eran pacientes quirúrgicos y si eran pacientes quirúrgicos se operaban en Estados Unidos. Lo que queremos hacer es evitar eso, que el paciente se evalúe, se diagnostique, se quede aquí, se opere aquí, si hay que operarlo aquí. Y ese es el gol, ese es el propósito de la unidad. Que no lo dijimos al principio, o sea que además del tratamiento, también se puede hacer la intervención en caso de requerirse y ese paciente no tiene que ir a Estados Unidos. Ese es el plan. Que un costo mucho más reducido que lo que costaría ese traslado. Definitivamente, definitivamente porque obviamente no solo estamos contando con que la parte médica en Estados Unidos es mucho más cara, pero pues hoteles, viajes, no es un solo viaje, hay que hacer varias evaluaciones, varios viajes, o sea que el costo es bastante y entonces estamos tratando de minimizar eso con tenerlo aquí. Claro, y además aquí usted señaló que en la habitación hay espacio para un familiar. Sí. Que se puede quedar con el paciente el tiempo que el paciente esté acá. Sí, pero nosotros tenemos en la unidad, aunque son cinco camas, son cinco camas que pueden variar entre niños y adultos. Si hay un niño, pues obviamente queremos que uno de los padres se quede con el paciente. Y si es un adulto y quieren que alguien se quede, también se pueden quedar. Claro, pero es increíble que todavía de adulto la persona a lo mejor no tenga el tratamiento adecuado, ¿verdad? Y requiera de cambios de medicamento, intervención, porque usualmente aparece bien temprano en la vida. No necesariamente, puede, sí, muchos de los síndromes epilépticos aparecen a temprana edad, pero tú también puedes desarrollar la epilepsia ya de adulto. Y entonces, y pues eso también lo hace, lo hace en cuestión de diagnóstico y tratamiento, pues lo hace más... Retante. Más difícil. Retante, y sobre eso vamos a estar hablando, sobre las causas, los tratamientos, cómo se manifiesta la epilepsia, cómo se diferencia de otras condiciones también, con nuestro próximo invitado, quien es el epileptólogo especializado en este centro único que tiene el Manatee Medical Center, la unidad comprensiva de epilepsia. Aquí dialogando con el neurólogo y el gestor de esta unidad, que ha sacado un rato de su tiempo ocupado para estar con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más del tema de la epilepsia, su diagnóstico y tratamientos. Tu salud merece calidad. En Manatee Medical Center encuentras un hospital de clase mundial. Tu salud merece compromiso. Nuestra facultad médica te ofrece un cuidado de excelencia. Tu salud merece innovación. Tenemos la tecnología más avanzada y servicios especializados a tu disposición. Tu salud merece dedicación. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Tu salud merece a Manatee Medical Center, las manos que te cuidan. Tu salud merece calidad. En Manatee Medical Center encuentras un hospital de clase mundial. Tu salud merece compromiso. Nuestra facultad médica te ofrece un cuidado de excelencia. Tu salud merece innovación. Tenemos la tecnología más avanzada y servicios especializados a tu disposición. Tu salud merece dedicación. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Tu salud merece a Manatee Medical Center, las manos que te cuidan. Saludos, regresamos al Manatee Medical Center desde la unidad comprensiva de epilepsia. Bueno, en realidad estamos en el área pública. Van a estar viendo vídeos de esta unidad recién estrenada aquí en el Manatee Medical Center que ofrece servicios para todo Puerto Rico, ¿verdad? Para los pacientes que sufran de epilepsia o que sospechen tener algún tipo de ataque epiléptico. Y para ellos tenemos al especialista en esta disciplina, al epileptólogo, el doctor José Arias. Es un poco difícil a veces pronunciar, ¿verdad? La especialidad. Pero lo dijiste bien. Lo dije bien. Gracias, doctor. ¿Y usted dónde se formó? Yo soy graduado de la Universidad de Puerto Rico. Yo hice todos mis entrenamientos en San Juan. Me gradué de la UPI. Después fui al centro médico. Pero entonces para hacer la evaluación de pacientes con epilepsia, pues ya ahí me fui a Estados Unidos. Porque ese tipo de entrenamiento no lo hay aquí en Puerto Rico. Pero decidió regresar. Claro, decidió regresar, pues seguro. Y esa especialidad, ¿por qué esa frente a otras? A mí, bueno, todas las ramas de neurología son bien bonitas. Pero en la rama de epilepsia hay muchos tratamientos que uno le puede brindar al paciente. Y pues claro, eso repercute en que tú tienes una práctica con más satisfacción y que más puedas ayudar a las personas. Así que por eso es que me gusta. Qué bien. ¿Y usted trata niños y adultos? Sí, nosotros en los servicios que ofrecemos, ofrecemos servicios para todas las edades porque la epilepsia puede dar a cualquier edad de la vida. Puede dar en adultos, adolescentes, niños de edad elemental, niños pequeños. Y tenemos todo tipo de pacientes. Eso es bien preocupante, que pueda pasar así de manera espontánea. ¿Qué lo puede provocar, doctor, si se saben las causas? Pues las causas son muchas. Esa es la pregunta más importante, que es lo que causa la epilepsia. Y nosotros usamos mucho la información que nos da la unidad de epilepsia para establecer el tipo de epilepsia que tiene el paciente. Porque las epilepsias son súper distintas. De verdad que son las que le puede dar un niño y las que tiene un adulto. Inclusive dos niños o dos adultos pueden tener epilepsia por razones distintas. Responden a tratamientos distintos. Y para eso es que nos ayudan estas evaluaciones, para saber qué tipo de epilepsia tiene, qué tratamiento es el mejor a seguir. Pero hay causas, digamos, genéticas, hay causas ambientales o externas, como por ejemplo un virus que pueda provocar la epilepsia. Sí, ahí se han identificado ya causas genéticas que predisponen a las personas a tener epilepsia. Sabemos que epilepsia es una persona que sin provocación del medio ambiente convulsa recurrentemente, convulsa muchas veces en su vida. Y se sabe que muchas de las razones por las cuales eso ocurre es una predisposición genética de la persona. Pero por otro lado, una persona que haya tenido daño cerebral, por cualquier razón, cualquier cosa que deje una cicatriz en el cerebro, ya sea trauma, una infección, un tumor, un derrame, pues puede dejar una cicatriz. Y esa cicatriz hace que eléctricamente el cerebro se ponga diferente y ocurren las compulsiones. O sea que a veces es una mezcla. ¿Y qué otra manifestación viene acompañada de esos ataques compulsivos y esas compulsiones? Pues las epilepsias y las convulsiones son bien diferentes, pero quizás para poder abarcar la mayoría, cualquier, para mí las convulsiones importantes son las que envuelven pérdida de conocimiento. O sea, alguna persona que con sus convulsiones pierde el conocimiento, que con sus convulsiones se confunda, eso puede ser una convulsión, aunque la persona no se caiga, no convulse y brinque, ¿verdad? Porque pensamos en convulsión en alguien que está acostado en el piso, brincando, no respondiendo, pero también brincando, y no todas las epilepsias son así. Hay personas que pueden, así como usted y como yo, estar sentado, y de repente la persona se desconecta. Sé que está despierta, pero no está ahí, no interacciona, no responde, no habla, y a veces eso dura un minuto y después regresan. ¿Son daños permanentes, doctor? Generalmente las convulsiones no dejan daño permanente, pero las convulsiones con el tiempo pueden afectar la memoria. Las convulsiones con el tiempo sí pueden tener algunas de ellas un riesgo bajo de fallos respiratorios, o sea, convulsiones más serias. El riesgo es bajo, pero es acumulativo a través de los años. O sea, que es una condición que puede ser incapacitante también y limitante para el diario vivir de la persona que la padece. Las personas que piensen, piensen en la vida, ¿verdad? Uno como un adulto, uno va y lleva a sus hijos a la escuela, uno después va a su trabajo en su carro, uno después va a ir a hacer compra al supermercado. Tú no puedes hacer eso, tú no puedes conducir un vehículo si tú tienes unos eventos donde pierdes el conocimiento. O sea, que una persona que tiene epilepsia, su vida cambia totalmente y hay muchas cosas que dependen de otros para poder hacer. Como conducir, por ejemplo, un vehículo, ¿verdad? Conducir es generalmente la más difícil de tu poder manejar, porque en Puerto Rico hay transportación pública, pero no es efectiva realmente. No es como cuando vivimos en Manhattan o en Chicago, que hay software y con el software tú te puedes mover por todos lados, pues en Puerto Rico la situación es así. Especialmente si vives, mientras más lejos te alejas del área metropolitana, más difícil es la transportación. Y esto afecta mucho las vidas familiares, de todas las familias. cuando hay un cónyuge o un miembro de la familia que tiene epilepsia. Claro, el manejo de la condición es bien costoso, sobre todo por los medicamentos y la falta de cobertura de algunos planes médicos. ¿Cuál es el reto más importante para usted desde el punto de vista médico? A la hora, de verdad, de recomendar un tratamiento. Nosotros, una de las razones por la cual decidimos expandir los servicios en esta área es porque, a pesar de que somos una isla, Puerto Rico es grande. Las personas que viven en el área norte no se les hace fácil, por ejemplo, venir a ir a Ponce o a veces ir al mismo San Juan. Y queríamos ofrecer este servicio también en esta área. Los pacientes que tienen, ahora quizás eso ha cambiado nuevamente, pero los pacientes que tienen plan de salud de gobierno, pues antes si tú estabas en una región y no había una unidad allí, pues se te hacía bien difícil porque el plan iba a trancarse y desafortunadamente era así y estábamos tratando de buscar alternativas para esos pacientes, abrir en otros centros. Ahora siempre se les proyecta a todos los planes médicos lo importante que es esta evaluación, los beneficios que tiene para el paciente y también hay que decirle a ellos los beneficios que tienen para los planes. Claro, y que ahora pueden seleccionar. Si necesitan un especialista fuera de su área hay libre selección en ese sentido que ha sido magnífico para la salud y el tratamiento del paciente. Claro, claro. Que en ese sentido pues los beneficios de ustedes. Doctor, ¿hay algún otro factor de riesgo asociado con la epilepsia? O que faltó del riesgo hay mucho. Habíamos hablado de las cicatrices. Todo lo que en tu vida produzca una cicatriz en el cerebro en algún momento puede causar la epilepsia, están los factores genéticos. Hay otras condiciones como convulsiones febriles que son unas convulsiones específicas con fiebre en niños pequeños que eso después en la vida te puede dar lugar a convulsiones por epilepsia porque se queda como un daño de esa convulsión febril. ¿En algún momento, doctor, se pueden curar estas condiciones? Todo depende del tipo de epilepsia. Nosotros dividimos la epilepsia en dos grandes grupos. Dividimos las que salen de un sitio específico del cerebro y de más ningún otro. Y dividimos las que realmente salen de todo el cerebro a la vez y generalmente esas son más genéticas. Las que salen de un sitio específico, si uno identifica ese sitio específico y en el MRI vemos la cicatriz en ese mismo sitio, pues eso se puede sacar sin daño al paciente con una cirugía y el paciente puede tener hasta un 80-90% de cura al año. Y esos son porcientos buenísimos para una cirugía. Claro que sí, pero obviamente no todo el mundo es candidato para esa cirugía, por eso es importante la evaluación. Nosotros lo que hacemos es que grabamos las convulsiones en la unidad de epilepsia y localizamos dónde es que está saliendo esa convulsión, por el electroencefalograma, eléctricamente. y después vamos y hacemos un MRI bien detallado y corregistramos ambas cosas. Y si ambas cosas están en el mismo sitio, todo concuerda, sometemos a un panel de expertos en epilepsia, hay neurólogos, hay neurocirujanos, se discute qué es lo mejor para el paciente y si la cirugía es lo mejor, pues se prosigue a eso. ¿En qué por ciento de los casos que ustedes intervienen o que usted ve la población en Puerto Rico podría ser candidato para ese tipo de intervención? Eso es un por ciento bien difícil de contestar. Lo que sí nos hemos dado cuenta en estos 10, 15 años y probablemente porque hace más de 10 años no había realmente una unidad de epilepsia consistente en Puerto Rico, es que había muchos pacientes ideales a cirugía que pasaban 15, 20, 25 años sin evaluarse. Entonces llega un punto que si ya eres mayor de edad, ya llegas a tus 60, 65 años, pues no eres el mismo candidato para cualquier cirugía. Y sobre todo si tiene como... Para el paciente del corazón y de otras condiciones y la recuperación no es la misma. Entonces ya llega un punto donde es más difícil hacerla si tardas mucho tiempo en hacer la cirugía. Y se sabe que si la haces antes de los 10 años, la probabilidad de tener el éxito es mayor también. ¿De los 10 años de edad ha de empezar la cirugía? Por ejemplo, si empezaron a los 20 y hace las compulsiones y te operas antes de los 30, pues la probabilidad de estar sin compulsión es mucho mayor si es perasa después de los 30. Ah, pues tanto más la detección temprana. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar, doctor? ¿Qué tiene que hacer el paciente para saber o descartar que tiene epilepsia y no otra condición? Pues generalmente el paciente viene referido por su neurólogo o su neurólogo pediátrico, que es el que ya inicialmente empezó los medicamentos, que parece mucho, ¿verdad? Y es mucho. Uno de cada tres personas no se controlan con medicamentos. O sea que de tres personas dos de esos sí se controlan con medicamentos. Uno casi siempre termina yendo a la unidad de epilepsia porque no se controla. Y ahí es que entonces venimos nosotros y tratamos de buscar otras opciones de tratamiento. Porque usualmente ¿cuál es la dificultad, doctor? ¿Por qué usted cree? ¿Por qué no responden a esos medicamentos o tratamientos? Es que hay simplemente algunas epilepsias que los medicamentos no son los subinimisientes en estas fuentes para poder controlarlas. ¿Y cómo hemos evolucionado en términos de estos tratamientos? ¿Hay medicamentos nuevos? ¿Hacia dónde va la terapia? Ahora en el mercado hay por lo menos 20 medicamentos. Y es curioso porque cuando habían solamente 5 medicamentos en el mercado, ahora que hay más de 20, los efectos secundarios de los medicamentos son menores. O sea que antes tú tenías un medicamento como Dilantin que te podía producir muchos cambios, cambios en las encías, efectos en el hígado. ¿Y no tenías mucha oportunidad de cambiar? Porque eran 3. Y no había muchas opciones. Ahora tenemos medicamentos con menos efectos secundarios, pero sin embargo, ese número de que uno de cada 3 sigue convulsando se ha mantenido en los últimos 50 años. O sea que yo creo que eso es algo para que los pacientes, los familiares y los mismos neurólogos sepan que siempre uno de cada 3 no se va a controlar y hay que referirlo temprano. Y entonces, cuando se hace ese referido, ¿cuál es el tratamiento si no responden a lo tradicional? ¿Cómo aquí, digamos, se hace la diferencia en términos del tratamiento? Pues, por ejemplo, hace unas semanas atrás tuvimos unas evaluaciones y de los pacientes que se admitieron, dos son buenos candidatos para cirugía, son dos personas que de haber fallado 3 y 4 medicamentos, de haber fallado 3 y 4 medicamentos con una cirugía pudiesen tener una probabilidad bien alta de no volver a convulsar y hasta probablemente quitar medicamentos al cabo de 1 o 2 años. Esa es otra meta que puede tener el paciente que está en medicamentos. Pero, doctor, ¿cuándo vamos a dejar los medicamentos? Y realmente, a menos que curemos la epilepsia, generalmente los medicamentos son de por vida por muchos años. No voy a decir de por vida, pero por muchos años. Pero, doctor, ¿se complementa con algún otro tipo de terapia? Bueno, para epilepsia hay medicamentos, cirugía, que ya hablábamos de ambos, para pacientes que no se pueda hacer una cirugía, hay unos estimuladores que se ponen más o menos en esta área, son como del tamaño de un medio peso y esos estimuladores estimulan el nervio vago y eso se usa solamente para pacientes que no podemos hacer cirugía de epilepsia porque no va a curar, va a ayudar, va a disminuir las convulsiones, pero no va a dar una cura. Así que, es un método que es efectivo, pero nunca tan efectivo como una cirugía. ¿Y ese método se usa solamente para adultos o también para niños y adultos? Es más, yo creo que yo, en mi experiencia, se pone más en pacientes pediátricos, pues hay mucha epilepsia refractaria en niños y generalmente los pacientes que se ponen estos dispositivos, hay adultos y niños, pero muchos pacientes pediátricos en mis prácticas los ponemos. Doctor, hay también mucha malconcepción sobre qué hacer antes de un ataque epiléptico aprovechando esta oportunidad que usted nos da o si a alguien le da un ataque epiléptico y uno conoce qué es eso, ¿cómo uno actúa? ¿Qué uno hace? Pues, vamos a poner, la persona está en el piso, ¿verdad? Una vez comience el ataque, ¿verdad? No hay nada en el poder de uno excepto con unos medicamentos que ya prescribe el doctor y ya se sabe que se usan en esos momentos. No hay nada que uno pueda hacer para que pare. Así que, realmente, el momento que los brincos paren, ponemos al paciente de lado para que la saliva salga. No hay que poner nada en la boca. Ay, esa era mi próxima pregunta, doctor. No hay que sacar nada, no hay que introducir nada. Lo importante es que el paciente no se lastime, ¿verdad? Si uno ve que el paciente está cerca de un borde o de un área que se pueda lastimar, pues, pues, hay que, con mucho cuidado, ¿verdad? Ponerlo en un sitio más seguro, pero no hay que poner nada en la boca. Es que sí hay que esperar a que termine la convulsión. Las convulsiones generalmente duran unos o dos minutos. ¿Y después? ¿Después esa persona queda aturdida? ¿Hay que hidratarla? ¿Qué hay que hacer con el paciente? La recuperación es bien diferente en distintas personas, pero generalmente las convulsiones toman tiempo en recuperar. Por ejemplo, hay otras causas de pérdida de conocimiento como desmayo. Por ejemplo, una persona que dona sangre y se marea y se desmaya después de donar sangre, es usualmente una pérdida de conocimiento bien rápida. El paciente se desmaya, pero al minuto ya está, ¿qué fue lo que pasó aquí? Despiertan en el mismo sitio. Las personas que tienen convulsiones no recuperan tan rápido, generalmente, pero hay convulsiones que son distintas. ¿Qué debe hacer un padre con un niño que ya le comienzan a dar los ataques? ¿Cuál es el consejo que ese padre, me imagino que será algo sumamente difícil de manejar? Nosotros con la epilepsia en niños es bien importante velar el desarrollo cognoscitivo del niño. Y nosotros queremos controlar las convulsiones porque muchas veces afectan el desarrollo cognoscitivo y a la misma vez usar los medicamentos correctos porque tampoco queremos dar medicamentos que afecten su desarrollo cognoscitivo. Así que es un balance bien delicado y no es fácil. Es un reto bien grande para los neurólogos pediátricos el tratar y manejar convulsiones. Muchas veces trabajamos en equipo con ellos. ellos son los que refieren al paciente a la unidad de epilepsia y nosotros como equipo entre los dos pues decidimos que no menos para ese niño. Qué bien. Así que cualquiera que sospeche o ya esté en tratamiento o no le funciona el tratamiento aquí puede venir durante qué horario doctor. Pues nosotros tenemos un coordinador de casos que es la señora Ana López y ella está bajo el cuadro de hospital en la extensión 3012. Ella es la persona que generalmente coordina llamadas pacientes que necesiten evaluación nosotros tenemos unas clínicas tenemos disponibles clínicas para pacientes que tengan reformas para que les cubra el plan para que no tengan que pagar por la visita así que tenemos opciones. Lo importante es que si sospecha necesita la ayuda necesita saber si incluso si puede ser candidato para esa cirugía que podría aliviarle gran parte de su sufrimiento es llegar hasta el hospital y preguntar por la unidad comprensiva. Correcto, correcto, correcto y con mucho gusto tratamos de buscar lo más pronto posible una fecha de evaluación. Hay veces que el mismo neurólogo o neurólogo pediátrico hace referido y ya se puede trabajar directamente la evaluación y lo que se hace es que se mantiene una comunicación con el neurólogo. Qué bien, así que ya la persona viene ya con sus laboratorios o con sus exámenes hechos. Héctor, quería finalmente preguntarle, sé que en Puerto Rico siempre carecemos de data, pero a nivel de Latinoamérica y el Caribe se sabe que digamos casi la mitad de estos pacientes no tienen medicamentos o no están en el tratamiento adecuado en Puerto Rico. ¿Hay acceso a los medicamentos para el que tenga epilepsia? Con excepción de los meses que pasaron después de María, la disponibilidad de medicamentos no ha sido un issue. Yo creo que quizás hay una tardanza por ejemplo si un medicamento sale genérico en lo que llega genérico a Puerto Rico por ejemplo hay un medicamento que se llama Onfi y ya lleva genérico varios meses en Estados Unidos y aquí a veces no se consigue si son puede ser que una farmacia de comunidad tenga solamente un paciente que use ese medicamento o sea que si puede haber un problema de disponibilidad en algunas farmacias que la farmacia se comprometa a buscar ese medicamento son medicamentos caros y si ese paciente no lo viene a buscar pues no hay otros pacientes a quien dárselo o sea que es complejo es complejo el que comienza en un medicamento y le funciona no debería cambiarlo si comienza en un medicamento y la epilepsia está controlada pues llega hasta una de las metas que es que las convulsiones se detengan y la otra meta es que el tratamiento te caiga bien que no haya efectos secundarios que no te sientas con sueño que puedas realizar tus tareas tus responsabilidades y dependiendo de cuánto tiempo lleves controlado pues se decide qué se hace con ese medicamento si se sigue si se baja si puedes dejar de guiar en lo que se baja es complejo también claro que sí por eso su socio en esas decisiones es el neurólogo ya sea el de cabecera o los que le sirvan aquí desde este centro esta unidad comprensiva yo recomendaría que si estamos en discusión de bajar medicamentos pues no no sea con un médico primario que se haga esa discusión sino que se haga con un especialista es el neurólogo el neurólogo pediátrico nosotros no hablamos de cuántos epileptólogos hay en puerto rico cuántos hay nosotros somos yo creo que un grupo un grupo como de 7 u 8 para toda la población son suficientes si somos suficientes pues yo pienso que siempre debería haber más especialistas no solo en nuestra área sino en todas las áreas que tenemos de medicina yo creo que de esa manera el acceso para los pacientes va a ser lo mejor posible yo no pienso que sean lo suficiente pero estamos haciendo un buen trabajo que bien pues muchísimas gracias por habernos dado esta primicia para la revista de medicina y salud pública y pues todos los pacientes ya saben tienen en la región de Manatí pero esto es para todos todos los pacientes a nivel isla o sea tienen pacientes de todo Puerto Rico nosotros tenemos una clínica nuestra clínica es en San Patricio y vemos pacientes en centro médico también esto es oficina no estamos hablando y vemos pacientes de toda la isla de todo desde Cabo Rojo de Mayagüez de Utuado de Siales de Ponce de todos lados de todos lados porque no somos tampoco tanto especialmente fuera del área metropolitana no somos muchos pues es que bueno que usted decidió regresar a Puerto Rico y formar parte de este gran centro de esta gran familia que es Manatí Medical Center en esta unidad comprensiva de epilepsia única en su clase recién estrenada muchísimas gracias doctor muchas gracias muchas gracias por su servicio y ustedes amigos y amigas si tienen preguntas recuerden hacerlas a la plataforma y también compartir esta información y seguirnos en todas nuestras plataformas como arroba revista MSP será hasta una próxima ocasión tu salud merece calidad en Manatí Medical Center encuentras un hospital de clase mundial tu salud merece compromiso nuestra facultad médica te ofrece un cuidado de excelencia tu salud merece innovación tenemos la tecnología más avanzada y servicios especializados a tu disposición tu salud merece dedicación te ofrecemos el servicio y la atención que buscas tu salud merece Amaratí Medical Center las manos que te cuidan que te cuidan y la atención y la atención y la atención Gracias por ver el video.